Ah, puedo mover las luces también, ok. Estamos a ponerlo acá, en el medio, para que alumbre las dos piezas. Ok, el clima está cambiando. Oh, no. Oh, what the fuck? Hola? No, 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 no. Me dio escalofríos, eh. Estoy demasiado lejos. Se acaba de abrir otra puerta. Puta madre. La anturcha. Ok, esta ventana me preocupa. Me imagino que las noches, con el tiempo, la antorcha se ha apagado. Fuck. Ay, hay un perro ahí, what? Hola? ¿De dónde viniste? No me digas que eso está abierto ahí. No, claro. Acabo de sacar el armario para... ¿Esto es afuera? Un segundo. Saqué el armario para tapar una puerta. ¿Está? Oh, no, 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 no. Un segundo, brody. Ah. ¿Esto es afuera? ¿Hola? ¿Por qué esa música está tan alta? Ah, está amaneciendo. Qué lindo cuando viene el día, boludo. Claro, me imagino que con... Al pasar las noches... ¿Hola? Hay un pibe acá. Incluso desde lejos puedo oler tu podrido hedor. Alágrate de que no sienta debilidad por los cadáveres. La figura esconde su rostro bajo la capucha. Voy a la tierra mojada y a pelo. Sé lo que estás buscando. Puedo ayudarte a reclamar aquello que has perdido. Si me ayudas a ocuparme de un asunto. No, creo que la segunda noche sea tan fácil como la primera, pero bueno. Lo bueno es que vamos a tener más tiempo para buscar recursos. Sabía que te interesaría. Antes de hacer un trato, tienes que demostrar que puedes hacer el trabajo. No tengo tiempo para debiluchos. Demuéstrame de qué estás hecho. Atraviesa el bosque silencioso. Si yo fuera tú, me prepararía bien antes de partir. Ok. Nueva entrada al diario, el lobo. Cuando llegues allí, me encontrarás en este punto. El lobo coge el mapa y grabatea algo encima. Tiene una acá el pibe, eh. Mostrar objeto, comerciar, mostrar objeto. Pollito de plástico, fotografía de un camino. Ah, mirá qué bueno. El lobo me quita la foto de la mano y la estudia cuidadosamente. Finalmente resopla. Ese especie de escupitajo de amarillo cae sobre la fotografía. Este camino ya no existe. Está cubierto de árboles como todos los demás. El lobo tira la fotografía al suelo. Mejor vete olvidando del camino a casa. Aquí todos los caminos llevan a ninguna parte. Comerciar. A ver qué puede tener este pibe. Armazón de pistola. Cinta adhesiva. Cargador pequeño calibre. Pala de calibre medio. Valor 20. Ok, ok. Ahí está el valor. ¿Me conviene comprarle algo? Caja de herramientas. ¿Un reloj? Ah, 300 de valor, boludo. Una linterna puede ser también, pero es carísimo. Ok, creo que no puedo comerciar nada por ahora. ¿Sabes qué? Le voy a vender la bala y le compramos clavitos. Pero no tengo muchas opciones igualmente ahora. No recomendaría a nadie vagar por el bosque de noche. Significaría una muerte segura para ti. Mejor escóndete en tu escondite. Antes de que oscurezca. Y reza por que llegue la luz del día. Si deseas pasar más tiempo disfrutando de mi belleza, sorprendente y natural. Antes de partir al bosque silencioso, me encontrarás en el campamento de la pradera seca. Ok, tenemos nueva ubicación ahora. ¡Oh! Guardando. Nice. Ok, primera noche fuera. Hay que ir a buscar tablas lo antes posible, ¿eh? Claro, no puedo encontrar tablas. Tengo que cortar árboles, me imagino. Lo que tendremos que encontrar es un hacha. Porque a partir... A partir de los troncos podemos hacer las tablas. Casa quemada. ¡Ah! Y hoy pasamos por otras casas también. Eso tendremos que revisar cuando estábamos volviendo. Porque se venía la noche. ¿Me da una mala espina esto? ¿Hola? ¿Fuera? ¿Hay alguien ahí? El camión está aquí. ¡Oh, fuck! ¡No! Envenenado, estás envenenado. ¡Puta madre! Vendas, antídoto. Pará, si esto se llena, ¿me muero? ¿O se va? Ah, ok, es un tiempo... Perdí salud, eso sí. Ah, soy un pelotudo. Doggy, ¿te puedo matar y sacar algo de vos? ¿Vení? Doggy, no quiero perder tiempo, ¿eh? Porque se me va el día. Ok, acá están las casas estas. ¿Opa? Bronco de madera. ¡Oh, nice! Ok. Tablas. Necesito, creo que tres tablas para una... Tengo que aprender a pelear. Sin que me toquen. Carne. Arrojable, puede usarse como cebo para carnívoros. Tengo la mitad de vida, boludo. No sé si usar las vendas me cura. No está por romper la tabla esta. Oh, combustible y neumático. Utilizable, alimento de los generadores. Me voy a llevar esto porque me va a servir para hacer antorchas y para el generador. ¿No tires nada? Voy y dejo las cosas allá. Cuerda, sí. Habría que ir a dejar las cosas. Porque creo que me va a servir absolutamente todo. ¿Qué nota le das a este juego? Por ahora a mí me viene gustando. No soy muy fan de los juegos de terror. O sea, no es terror, terror, pero... Como que la ambientación y todo te va construyendo miedo en sí. Por ahora me viene gustando bastante. Y las notas que tiene en Steam son extremadamente positivas. Vamos a dejar las cerillas acá. Y vamos a usar esto para... ¿Cómo puedo craftear vendas? Ah, con los trapos. Ok. Banco de trabajo a nivel 1. Mejorar taller. Vamos a dejar trapos, el combustible. Y vamos a ir a buscar el resto de cosas allá. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a poner el resto acá. Bueno, las setas estas. Está casi lleno eso. ¿Cuánto lleva jugando? Y lo arrancamos en nada. O sea, recién estábamos en el prólogo. Pasamos la primera noche. Y ahora, da. Hay que aprovechar el día para buscar recursos y eso. No queda más nada acá, ¿verdad? Saco. Alcohol. Perfecto. Mirá, quedaban cosas. Tela. Dos ruso de tela y vestido blanco. Un vestido infantil blanco. El tamaño infantil. Tengo ganas de llevarme las cosas para casa. Nota de casa quemada. Sé que están ahí. Los oigo reírse. Están detrás del muro de árboles. No puedo atravesarlos yo solo. Los árboles crecen demasiado rápido. Está lleno de perros. Creo que no me va a dar para... Oh, shit. Tengo solo una tabla casi rota. Por lo menos ya quedamos con la ubicación de esto. Hay mochilas y todo ahí. Sí, acá hay que venir con un arma un poquito mejor. Con más durabilidad al menos. Ahora ya tenemos esa ubicación que aparece... Acá. Buenísimo. Campamento. Campamento por el sol y eso. Así que... Si no me llega a tirar el aviso otra vez... Ya sabemos que se viene la noche. ¿Boda? No va a parar para pasar por acá. Oh, shit. ¿Hola? Oh, shit. ¿Cómo está atado ese perro? Me está dando un poquito de miedo esto. No tengo... No tengo más durabilidad en la... En la... En la tabla. Voy a tener que ir volviendo porque si no... Está quedando ya amarillo el día. Anochecer en el nada. Ahí está mi casita. Sí. ¿Sabes qué? Voy a... Voy a fabricar otra... Tabla con clavos. Vamos a hacer una barricada también. Voy a agarrar los clavos. ¿Cuántas tablas requiere? Tengo dos tablas. Voy a usar la antorcha para defenderme. Y voy a usar las tablas para hacer una barricada. Tengo dos vendas. Voy a hacer una más. Tres vendas. Esto vamos a usarlo para terminar... Eh... Acá. Terminé eso. Sombras. Permanecer en las zonas oscuras por la noche. Puede ser peligroso para mí. Una vez al día podré curarme permaneciendo cerca de una fuente de energía eléctrica. Podré curarme comiendo zetas. Podré ver más lejos. Esta me gusta, eh. 150 necesito ahora. O sea, necesito 15 zetas. Ok. Vamos a poner combustible en el generador. Prende. Prende. Ok. Es demasiado peligroso cocinar durante la noche. Voy a hacer una tabla más de esta. Fuck it. Acaba de fallar algo por la otra habitación. Algo acecha en las sombras. Debería quedarme cerca de la luz. Decime que la luz del generador aguanta... Oh, shit. No, no, no. Menos mal que me hice otra tabla, boludo. No, me trabé en la... Uh, me mata. Oh. ¿Tres? ¿Venda? La tengo que usar... Ok. Con el botón derecho. Estas ventanas hay que hacer una barricada urgente, man. Menos mal que tapamos ahí. Qué cagazo me pegué cuando se abrió solo la puerta hoy, boludo. Oh, no, 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 no. Voy a sobiscar la luz. ¿Está prendido esto? Salvaje muerto. Ah, mirá. Ok. De a poquito van progresando las noches. Apareció un bicho ahora y aparecieron cosas que la noche anterior no había aparecido. Oh, se vino el día. Uh. Día Triggs. Man. Ahora entendí por qué en las reviews decía... No hay nada más satisfactorio, más hermoso que ver la luz del día. Ahora ya entiendo el sentimiento. Oh, shit. ¿Es este bicho? Un hombre más o menos de mi tamaño está parado frente a mí. Pero no puedo distinguir los rasgos perturbadoramente familiares a través de la visera mate de su casco. ¿Es el que me rascó? Rescató de la casa del doctor. ¿Me rascó? Ah. El hombre me tiende su mano negra. Está cubierta de carbón vegetal. Hay algo escrito en su viejo guante de lana. Tenemos que parmecer unidos. Mostrar objeto. Comerciar. Fotografía de un camino. Fue la misma foto que le mostramos al otro pibe, ¿no? Limpia su guante izquierdo en los pantalones. Saca el carbón del bolsillo y empieza a gravatear. Todos los caminos llevan al interior del bosque. Ok, a ver. No tengo nada interesante para venderle a este pibe. Cinta adhesiva. Igualmente todo vale muy caribe y todavía no. Ah, tiene tablas para vender. Pará. Dejame ver si puedo venderle... Ok. Dejame ver si puedo venderle las bengalas. Dios, qué susto. Hoja de hacha 4.50. Es carísimo. Sé que me dan para grazear el hacha acá. Es que voy a meterle solo una bengala nomás. Bien. Vamos a dedicarnos a lootear. Se ve bueno. Este juego, David, está muy bueno, boludo. La verdad. Está mejor de lo que yo pensaba. Vamos a ir al campamentito ese. ¿Qué es esta obra acá? Congelación temporal. Capaz que cuando me alejo de casa... Ah, ahora empieza a pasar el tiempo. Ok. Mientras está esa música aparentemente y recién amaneció para comerciar y todo eso, se ve que no... No pasa el tiempo. Eso está bueno. Por lo menos te dan un... Un tiempito ahí. Bueno, acá no podemos morir, te digo. A ver si puedo llamar de algún perro. Ah, viene otro más. ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡No te atrevas a matarme! ¡Ay! Estuve a nada, ¿eh? Ok, uno menos. Ahora se separaron, se separaron. A ver. Había llegado otro de... De afuera. ¡Oh, let's go! Ambustible. Botella. Trapos. Ah, la misma carne capaz que la podría haber usado para baitearlos, ¿no? Alambre. Ok, con eso podemos craftear ganzúas. ¿No hay más nada? Ok, acá vamos a la... A bodas, ¿eh? Eso es acá abajo. Hay que seguir. Vamos a seguir por acá y vamos a verse otra pasada ahí. Este tipo de juegos, lo feo es... La primera vez que los ves... ¡Oh! Troncos de madera. Let's fucking go, al fin. Lo feo de... A estos troncos los podemos cortar, creo, allá con el generador. Habría que ver para hacer eso. Es la primera impresión que dan, ¿no? Oye, vos ves el jueguito así y decís... Este jueguito medio... Se ve... No sé. ¡Oh, no! Me acabo de envenenar, boludo. A primera vista me dio me. Pero si te quedás a verlo un toque... A mí me está encantando. Bueno, tenemos para... Vamos a prender el generador y vamos a hacer esas tablas. Así ponemos una barricada en otra... Convertir troncos de madera. Menos 25 de gasolina, ¿ok? 20 de gasolina. 6 tablas. Perfecto. Ahora con los clavos... Voy a tapar esta ventana. La ventana. Perfecto. Que me imagino que las barricadas esas las deben destruir, ¿no? Necesito más clavos. Ah, tendría que apagar el generador. Au. Para acá son tres ventanas. Voy a proteger esta acá. Ok, esa está cubierta. ¿Las puertas? No sé si se puede hacer algo con ellas. Ah. Si yo le pongo barricada, me imagino que no podré abrirla. Bueno, por lo menos ya hicimos un poquito de avance en la defensa. Vamos a prepararnos para la noche. Me voy a curar. Pero no sé cuánto quedará. Vamos a poner esto acá. Acá. Bien. Voy a poner una trampa más. ¿Dónde la pongo? Le pongo en la puerta del frente, quizás. No sé si después puedo desarmarla. No, en realidad no. Ponla acá. Ok. No sé cuánto va a aguantar cada división de la línea esa del combustible. No sé si es una noche. Bueno. Se viene, brodis. Esta luz la voy a poner acá en el medio. Oh, shit. Se abre la puerta esta. ¿Hola? Ok. Tenemos barricada acá. Voy a cerrar esta puerta acá. Esta noche va a estar un poquito más pesada que la otra. Quiero ir a casa. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Tenemos que salir de aquí. ¿Me pelearé con él? No sé si me va a atacar. Sí, obviamente sí. Bueno no tiene que ser, ¿no? Porque si apareció ahí. Ah, no está más. Es raro que no ha pasado. No voy a hablar. No voy a decir nada. ¿Hola? Uh. Brody, ¿qué hacéis acá adentro? Oh. ¿Alguien pisó acá? Ah, ok. Acá me entran los bichos, boludo. Estamos Gucci, creo, ¿eh? Sí, se viene la mañana. Ok, no estuvo tan pesada como la anterior esta. Amigo, estoy tenso todo el rato, ¿eh? Cada noche que sobrevivas generás reputación con el comerciante. Tiene una sonrisa en su cara a través de la visera mate de su casa. El hombre se sienta con la cabeza saludando. Bien. No encontramos más objetos. Capaz que por el mundo vamos a encontrar objetos para mostrarle. No sé si se ve. Sí se ve. Y capaz que podemos sacar cosas, no sé si será de la historia o algo así. Lo que pasa durante las noches es aleatorio. ¿Es aleatorio o...? No sé exactamente. Seguramente cuanto más noches pasen más difícil va a ser. Como recién está la noche 3 que pasamos, si no me equivoco. Están muy livianitas todavía. Ah, tenemos que ir a la... Tenemos que ir a la mina. Eh... Hay que llevar antorchas y tenemos que ir vacíos. Cañón largo. Eso parece un rifle o algo. Ok. Vamos a ver qué hay acá abajo. El tema de los muebles es súper pesado. Claro, sí. Me entiendo, me entiendo. ¿Pasa que no quiero estar caminando? ¿Cómo nos va a facilitar la linterna, eh? La linterna va a ser muy linda. Lo bueno es que estamos juntando baterías también para la linterna. Entonces, pienso yo que las baterías 9 voltios esas serán para la linterna. Pará, hay otra entrada acá. Oh, shit. ¿Y eso? ¿Car? Carne extraña. Cocinable. Se pudre con el tiempo. ¿Qué? 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 Está de aspecto extraño. Puerta blindada. Venía que a salida. No podré abrirla sin la llave. El ojo de la cerradura. Mirar a través del ojo de la cerradura. ¿En qué momento fue que vimos una llave número 21? Una luz. Presionar tu oreja contra... Ok. ¿Puedo oír una débil voz a través del viento ululante? Resulta familiar. Parece que sale de la cerradura. Por la cerradura. Alguien me está llamando. La manivela de la escotilla está cubierta por una gruesa capa de polvo. No se ha abierto en al menos dos semanas. No sé si mientras estoy haciendo ese tipo de cosas el día sigue pasando. Oh, no. La antorcha. Oh, no. Me acabo de envenenar. Fuck. ¿Qué es eso? Eres más débil. Mierda. No, 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 no. Fuck. No, 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 no. Gracias por ver el video.